hola todos y bienvenidos a nuestro primer especial joder ya hemos llegado a 10 suscriptores que os pasa tío que en verdad una mierdecilla pero joder llevo una semana si una o dos semanas y no está nada mal pero no vamos a continuar es lo que voy a hacer voy a enseñaros como no tengo para hacer una apertura de cartas voy a enseñaros todas las cartas que tengo bueno todas no porque tengo alguna y por ahí que se han perdido así que os voy a enseñar las que tengo vale bueno pues vamos a comenzar vulva azul vale los iniciales de los iniciales de canto los tengo a todos tengo a mega ven azul y a chaleza de aquí vale un poquito otro pero no pasa nada vale me falta más de feliz y cáter bien si lo tenéis pues ya sabéis ya sabéis a la que hay y ya está vale aquí me falta el recho raichu y aquí no tengo ni vale si espiru me falta espiru son poco mierda lo que me falta sinceramente porque como por ahí tengo a nido king rivera además tengo a venomo rivera también me falta wigglytuff a lo mejor se está grabando un poquito mal pero no pasa nada aquí quién va ni idea ni idea bueno aquí va persian y quién va ni idea cadávra agazan también me falta por ahí me falta poliwag poliwag macho no macho que o macho tenta cruel grave les no me acuerdo el nombre rápidas el logro aquí está el logro el logro el logro bueno está muy bueno magnum magnum me falta el logro quien más me falta grimer aquí no sé quién va tengo a la evolución completa de de ghastly y tengo a gengar que la hostia tío en serio miradla apreciadla y degustadla la hostia eh guapa eh wiii brilla vale ahora ahora de igual después la meto Oni Drows y Hypno que por cierto Hypno Hypno da bastante más rollo no se va a ver bien Hypno está asomado en una ventana en un cuarto yo cuando la vi me quedé en plan eh que hace osea que a mi queridísimo Krabi de tipo psíquico uy de tipo psíquico con 3.400 con 3.400 PS y la evolución de Abra claro que sí porque no execute su autor ni idea ni idea Shimon Lee reverse Shimon Chan llamado Hitmon con 3.500 de vida de tipo psíquico claro que sí le quito un Koffing Wisin Sheldr me falta Cloister tengo a Chansy Tangela uy Chansy Tangela Kangakang eh Horsey Sidra aquí no sé quién va ni idea aquí tampoco un poco eh Starjo Starmy Mr. Mind Scyther Jinx Electaurus Magmar Pincy Reverse Tauros Magica Reverse Gerard Reverse Lapra Ditto Ibi quería hablar de Ibi no se va a ver el nombre pero se llama Ibrahim 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 Evaporeon me falta Jolteon tengo Flareon pero no tengo Jolteon tengo a Porygon eh no sé quién va aquí aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco no aquí va Articuno aquí están los fósiles supongo que Kabuto Kabutops no viento Omanite Omanstar Kabuto Kabutops ahora Dactil el no es la Articuno Zapdos Moltres Reverse Antigua 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 Dratini Dragonair y Dragonite X obviamente falsa creo Mewtwo Reverse también que es de las primeras aquí me faltaría Mew que la tiene mucha gente pero yo no no la he visto nunca la he visto cara a cara las tres iniciales de tipo planta de tipo fuego y de tipo agua este es de tipo eléctrico pero también es falsa que no se vaya Reverse Ferrerigard del equipo Delta no Especies Delta perdón de tipo eléctrico aquí no tengo ni idea de quién va pero me hago la idea Sentret Furret aquí no sé quién va bueno, sí, sí sé quién va Jutjut Núctur Spinarat Ariados Chinchulantur Pichu Clifat Iglybaf Togetic Polito Natu ¿eh? 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 Vale, he contado a Polito cuando no lo tenía que contar ¿vale? ¿lo veis? esta es la dos páginas de atrás porque me faltan Natu Barip El Fluffy Amparos no sé quién va Marley Lazo Marley Sudogudo Polito ahora sí ni idea, ni idea, ni idea y eh Misdraibus un OU no sé quién va Girafarin Pineco Forre 3 Dunspar Gligar Stilix Grand Bull Uy, Grand Bull Esnubul Grand Bull Scissor Shackle Mega Haircross AX No tengo a Haircross AX pero tengo a Haircross sí no sé quién va eh Teddy Ursula Ursaring Reverse Slugmar Reverse Sí, Reverse Mascargo Swain Aún me falta Pilot One Sí, joder es que estaba pensando eh no sé quién va aquí en esta zona Remora Doctillery del tipo del equipo Plasma Delibird ni idea Skarmory vamos a meterle un poquito todo el bo porque llevamos 7 minutos y voy por Yoto Eh Hundur Hundum Kindra Eh Fanfi Ah Don Fan Poligón 2 no sé quién va el Merge el Tiroge Hitmontop no lo sé no lo sé bueno, sí Oh Dios mío Hitmontop no lo sé Bliszy no lo está aquí no lo sé Elekid no lo sé Raikou que me falta tengo Asuikun Asuikun Ah Entesine Reverse falsa supongo Larvitar Pupitar Tiranitar Ho Ho Shiny que también lo tengo normal lo tengo dos veces normal Lugia Cerebit Trico me faltan los dos Sceptile y Grobile las demás iniciales que tiene este jodidamente con Boost que en 5.260 puntos PS eh Blessiken Magic Marston Swamper Puchina Majena Zigzagoon no tengo Lino no tengo a Warpel no tengo a Battle no vale Beautifly no tengo a Kaskun tengo dos Tox Lothat Ludicolo Lombro Ludicolo eh Seedot Nashleaf Shiftry Tailow Swallow Wingwood Pelipper ni idea ni idea vale eh Terralse este Kirlia Gardevoir eh Surskid ni idea ni idea Vigor Apagado el Slugging se llama Apagado no se quien va no se quien va eh Wismuth aquí va Lodred Makuhita Hariyama Reverse no lo se no lo se Skitty aquí va Skitty vale estoy grabando un poquito incómodo pero no pasa nada me debo a vosotros hoy va a haber dos vídeos esto y Pokémon que nos subieron un poquito más tarde pero no pasa nada no pasa nada la calidad del vídeo va a ser una caca una caca de la paca pero no pasa nada Aron Leiron Aron Aron Leiron que me falta Agron Meditate Medichon que me falta este no se quien es vale si Elekid Elekid Mega Manectric X antes tenía a Mega Manectric X dos veces me parece no ese era Mega Haircross tenía a ver ahora después lo mató tenía a Manectric X pero tenía los dos vaya Flash Reverse Minum Volvid Illumais Roselia Grandpick no vale este Gulping Swallow Carbaña Sharpido Wailmer Wailord Namel Cameru Point Grandpick Spinda Trappinch Trappinch Vibrava Flygon Cacnea Cactor me falta Swablu Altaria Sangus Sea Viper No sé quién va ahí No sé No sé No sé No sé No sé Baltoy Claydol Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Eh Vale ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Qué hacéis? Vanate Me he saltado una Me he saltado una No Fibas Milotic Shappet que me lo he saltado Vanate Duskul Dusklops Tropius No sé quién va aquí Tampoco aquí Aquí menos Snoran Glalie Esfeel Sealeo Un Warrein D 9680 Clamper Huntile Me falta El señor Este Gorebiz Eh Quién más Relica No sé quién va aquí Vagon Sheldon Salamence Belton Metagross D 2300 Eh No lo sé No lo sé No lo sé Los tres reyes Supongo Los tres reyes Y quién más Los tres reyes Y quién más Da igual Queogre Groudon Rayquaza Hirachi Deoxys Los tres Todos los iniciales Vaya La La Evolución De De Piplop Entera La evolución Piplop Primplop Y Empolion River Los tres Starling Me falta Staravia Tengo Staraptor Vido Me falta La evolución Cricket Cricket Un Luxio Vamos Más Rapidito Luxray Nivel X Badiu Rosero Pachirisu Rampardos Combien Hembra De 1300 Pachirisu Voy Ser Flotsel Cherub Y Cherrim Voy a decir Voy a decir Los que tengo Porque si no Va a ser Por algo Drifling Drifling Buniri Lopuni Miss Magius Paragli Chinguin Stanky Cantan Bronzor Bronzong Bronzor Bronzong Mister Mind Jappini Gabite Riolu Lucario Hipopotas Hipodon Skorupi Crogon Toxic Carnaby Finion Dominion Snobber Abomasno Wow Abomasno Weavile Magneson Tangro Selective Hermas Mortar Togekiss Y os voy a enseñar Esta Spiritomb Frostlass Frostlass Florlass Darknoir Gliscor Gliscor Lithium Ilamega Eso es por aquí Pasamos Rotom Azel Dialga Wow Dialga Parque Ajetran Regigiga Giratino Nivelex Parque Nivelex Manafit Darkrai Shaming Victini Snivy Serven Serper Teppi Pigknight Emboar Osha Wot D-Wot Samurot Patrat Guachoc Lillipop Herdier Stutland Purloin Leipard Panseig Simiseig Pansier Simisier Pampur Simipur Mun Namushar Napidof Tranquil Oh Tranquilo No Antezan Blitle Zepstryker Rogenrola Boldor Gigalith Cubat Subat Drillbur Escadril Audino Timbur Burdur Conkeldur Timbal Palpito Seismito D-X Trow Shock Seawaddle Swatloon Libani Benipede Benipid Whirlipid Squalipide Cotoni Whimsicott Petili Lilligan Basko Insander Crocodile Darmanetan Esta es ya la última hoja Maractus Deweaver Crustle Scraffed Seagiliff Llamas Cofagrigus Y Travish Vale Faltan algunas Bueno Faltan muchas Pero Un cuadro Pero No Preocuéis Si las tengo Tengo hasta Calo No las tengo todas Pero tengo Activital Llego Activital Llego No tengo más Pero Activital Llego Vale Y nada más Lo voy a dejar aquí Vale Así que nos vemos Y gracias por los 10 Escriptores Gracias Si queréis Que enseñe a los demás Meta Aunque sea muy mierder 5 likes 5 5 5 Y subo la segunda parte Las demás Vaya Las que tengo Que son muchísimas Muchísimas legendarias Así que nada más Pues aquí las dejo Así que me despido Adiós Gracias